Ahora, ¿no hubo un bote a tierra? Sí, hubo, hubo. Ah, no lo vi, estaba entretenido. ¡Y el tri! ¡Golazo! ¡Gol! ¡El líder que tiene el campeonato! Primero vamos a ver la jugada. Ahí comienza el clamado ofensivo de Boca. La apertura desde el medio hacia la izquierda. Beatriz va buscando posición, recién va llegando a la media luna. La defensa de Racing se mete atrás y Beatriz resuelve con una genialidad. Ese intento de achicar de todo el bloque defensivo. Levanta la pelota, corriéndola, acomodándola para el otro lado, para su derecha. De largo Kais y de largo todo Racing. Después del pique, tiene una definición espectacular, inalcanzable para Zaja. Un golazo de Beatriz, que además de tener un significado estadístico, tiene una importancia emocional para Boca y especialmente para Beatriz. Él lo quiere, pero no puede. Y ahora se viene a la contra con Beatriz. El anticipo había sido de Mouche. Mouche, Blandi, Blandi, Mouche. Allí va el zurdo. Mouche, Mouche. Llega Beatriz. Mouche, 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 Mouche. Mouche, Mouche, Mouche. Mouche, Mouche, Mouche. Mouche, Mouche. Mouche, Mouche.